La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa visitó la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres Unimujer o DAC, ubicada en el municipio de La Libertad, con el objetivo de conocer la unidad implementada por la Policía Nacional Civil, PNC, que brinda atención integral a las mujeres que enfrentan violencia en el municipio y lugares aledaños al puerto de La Libertad. Según el jefe de la Delegación La Libertad Sur, Víctor Herrera, el aumento de las denuncias en el territorio tiene un impacto positivo. Generalmente en la policía en todo este tiempo hemos vivido preocupados por atender la violencia de pandillas, los homicidios violentos y las lesiones, que son los delitos más relevantes, más complicados. Lo más importante que una persona puede perder es la vida, pero si perseguimos pandilleros, seguimos en esa tónica, no atendemos la parte que da origen a la violencia, la violencia de las comunidades, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar que ocurre exageradamente en estos territorios y me atrevo a decir que a nivel nacional. Por su parte, la coordinadora de ONU Mujeres, Roxana Delgado, destacó la apertura de estas unidades especializadas. Que implica fortalecimiento de las mujeres a nivel de los territorios, fortalecimiento de las capacidades con el personal que brinda este servicio, la apertura de servicios también que resulten amigables y cercanos a las mujeres. Entonces nos dimos cuenta que estas unidades de atención especializada requerían un sistema de profundización en el análisis para que realmente pudieran brindar estos servicios de los cuales mandata la ley. El esfuerzo articulado por ONU Mujeres, Hormusa y gobiernos locales atiende a las mujeres residentes en los 10 cantones y 59 caseríos que conforman el Puerto de la Libertad. Durante la visita, las diputadas y diputados felicitaron el esfuerzo que se desarrolla en esta zona del país. A favor de la mujer salvadoreña.